En el segmento que veremos a continuación podemos conocer lo que a ustedes les molesta De su barrio, su colegio o sus casas Incluso podemos ir a visitarlos para que nos cuenten que es lo que verdaderamente los pone de un bate Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que es dehumotv.com O buscarnos en nuestras redes sociales como dehumotv Hola, soy Silvia, tengo la edad de 16 años Y lo que a mí me pone de un bate es que en el parque de la colonia está destruido No tenemos chinos, no tenemos subibajas, mucho menos tenemos pajas para beber agua cuando terminamos de jugar Y eso es lo que a mí me pone de un bate Hola, me llamo Amanda Figueroa, tengo la edad de 15 años, vivo en el barrio Milagro de Dios Lo que a mí me pone de un bate es que las pandillas se agarren cuando la gente pasa caminando Y tienen que correr por lo que se siente insegura en las calles Por eso me pone de un bate Bueno, mi nombre es Luis Alejandro y a mí lo que me pone de un bate Es que hay personas que critican la música del rock, del metal y del grunge o del punk Como música satánica por el sonido de la batería o por un solo de guitarra Cuando a veces, cuando la mayoría de las canciones son buenas Y eso a mí es lo que me pone de un bate, que critican sin saber ¡Suscríbete al canal!